Hola, buenas noches, qué gusto compartir nuevamente con ustedes la información y también ese análisis de los temas relevantes en nuestro país. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy Morroy, buenas noches, bienvenida nuevamente acá a La Medida y estamos listos para el análisis. Mira qué tremendo este primer tema, porque estamos hablando que fácilmente en un año, del 2019 al 2020, en este mismo lapso, se ha duplicado el número de niños con desnutrición aguda. Terrible. Iniciamos entonces con este análisis, prepárese para conocer los datos. Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional señala que hay registro de alrededor de 20 mil niños con desnutrición aguda, el doble de lo que se tenía registrado el año pasado en el mismo periodo. Actualmente son alrededor de 20 mil niños con desnutrición aguda, que reporta el Ministerio de Salud, y que es más o menos el doble de lo que llevábamos para este tiempo el año pasado. Sin embargo, ustedes saben que este año el Ministerio de Salud cambió la forma en que analiza y registra la desnutrición aguda. Entonces, esa duplicación puede deberse al cambio en la forma de analizarlo. Ellos mismos están realizando actualmente una validación de cómo están realizando esta forma de reporte en cada una de las áreas de salud del país. Y cuando eso se complete, entonces creo que veremos el número real, porque hasta el momento ellos mismos han propuesto que puede ser que esté sobreestimando los valores que actualmente se están reportando. La validación de los datos siguen realizándose. También se tienen brigadas que van a los municipios del país y en este primer mes han abarcado 15 mil niños y de ellos han localizado a 87 con desnutrición aguda, a quienes les brindan medicamentos especiales para su recuperación nutricional. Vaya tema, ¿no? Una situación bastante terrible. Si es que hablamos que este es el futuro de Guatemala, ¿no? Los niños. Imagínese usted cómo empiezan su vida. Veamos algunos datos y es que usted los va a tener ahí en pantalla precisamente. Escuche lo siguiente, Sandy. A ver, hagamos el análisis sobre la base de esto. Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19, ya se esperaba el aumento de los índices de desnutrición infantil en todos los niveles. La UNICEF, por su parte, advertía en el mes de julio que las repercusiones de la pandemia estaban perjudicando a los niños más que la enfermedad propia del COVID-19 en sí, perjudicándolos a través de la desnutrición, Sandy, directamente. La pandemia ha causado que aumente la tasa de pobreza familiar, consecuentemente de inseguridad alimentaria, ante las pausas e interrupción de servicios esenciales de nutrición y la cadena de suministros. Aunque se esperaba el aumento, las cifras son impresionantes. Ya lo dijimos, 20 mil niños con desnutrición aguda, el doble al menos de lo que se conoce de lo que se registró el año recién pasado. Y así de esta forma, Sandy, ¿de qué manera vamos a tener un mejor futuro si el futuro ya está comprometido de por vida? Imagínate, la verdad es que es complicado, Julio, y es un punto que no se debe perder de vista, porque sabemos, obviamente hablamos de situaciones económicas que se han visto afectadas por la pandemia, porque sabemos nuestra economía, al igual que el resto de países del mundo, pues obviamente se ha visto afectado. Y esto repercute aún más en algunas familias que en otras. Entonces, en estas familias, sin duda, hay que prestar atención y hay que buscar también algún tipo de programa, algún tipo de acompañamiento también. Por eso es importante este mapeo de casos. Así es, Sandy. Exponer estos temas acá en la medida es muy importante por lo siguiente. Es que si en Latinoamérica, fíjate, Sandy, televidente, si no existiera el país llamado Haití, Guatemala sería hoy por hoy el país latinoamericano con un mayor índice de desnutrición crónica, desnutrición aguda en el tema infantil. Y esto no puede ser. Para el estándar del siglo XXI, para lo que Guatemala tiene, para lo que Guatemala es y representa, hay un problema y es un problema grave, que a veces no lo queremos ver, pero hay que verlo, hay que exponerlo, porque conociendo el problema y aceptando que este existe, es la única forma en que podemos empezar a resolverlo. Porque ¿de qué nos va a servir, Sandy? Estos niños realmente van a perder muchas de sus capacidades que se adquieren en estos primeros años de infancia. Ya estarán comprometidos precisamente para el futuro de ellos, pero comprometidos para el futuro del país. ¿De qué nos va a servir avanzar en otras cosas si no trabajamos en esto? Datos, datos importantes. A ver, entre el 38 y 43 por ciento de la población está dentro de un rango etario interesante, pero este rango etario que va desde los cero años hasta los 29 años, estamos hablando de unas personas, un país bastante joven. Ahora, ¿qué pasa con esta juventud si la bienvenida que le damos en Guatemala es esta? Esto pasa en todos los lugares, no sólo en esa Guatemala profunda, no sólo en esos sitios donde la pobreza se agudiza por ser el interior de la república. ¿Sabes qué es lo malo del interior de la república? Eso se está viniendo a los centros urbanos también. Exactamente, porque vemos que incluso en la metrópoli, obviamente, hay lugares donde también se tienen registro de casos de desnutrición en diferentes tipos, desde la aguda, severa, y así, Julio. Y sin duda alguna, sabemos las repercusiones que puede traer un niño que presente un caso de desnutrición, porque obviamente afecta su desarrollo y puede afectar incluso en esas posibilidades. Están poniendo en riesgo la vida de los niños. Exactamente, trabajar por el tema de los jóvenes es vital, es importante, pero es una necesidad urgente también. ¿Quieres que veamos más datos? Por supuesto. Sí, por favor, véalos usted ahí en pantalla también. Vamos con lo siguiente, y es que escuchen, por favor, según la UNICEF, la desnutrición aguda es una forma de desnutrición que pone, tal y como lo decías tú, Sandy, en peligro la vida de los niños, dejándoles demasiados delgados y demasiados débiles. No sólo aumenta sus posibilidades de morir, sino que provoca deficiencias en su crecimiento, en su desarrollo, en su aprendizaje. La desnutrición y la desnutrición crónica infantil representan para Guatemala uno de los problemas más graves hoy por hoy y que son más urgentes para poder resolver. Según estudios realizados por la UNICEF, Guatemala es el país latinoamericano con mayor número de niños que sufren de desnutrición infantil crónica específicamente. Ahora, la desnutrición en general, sólo por lo que te decía, porque existe Haití, pero estamos malos, o sea, qué niveles, qué indicadores son estos, qué objetivos, qué desarrollo podemos tener. Efectivamente, Julio, por eso te quiero preguntar, ¿cuál sería el plan específico para estos casos? Porque sabemos que casos de desnutrición, la verdad, el país pues ya los tiene, pero aparte, la pandemia es un factor que viene a incrementar estos casos y por lo tanto se deben redoblar también esfuerzos. ¿Qué hacer? Se desnuda nuestra realidad social de la forma más terrible, es decir, hay lugares donde el desarrollo no ha llegado de la manera en que debe de llegar, es decir, ¿por qué estos lugares como el Corredor Seco y como otros sitios geográficos bien establecidos sufren los niños cuando vienen al mundo de esta desnutrición crónica infantil? Bueno, porque son lugares donde hay baja escolaridad para empezar, son lugares donde no hay posibilidades de desarrollo humano, son lugares donde no hay una posibilidad de un desarrollo personal, de un desarrollo intelectual, de un desarrollo laboral. Entonces, ¿qué significa esto, Sandy? En estos lugares hay, bueno, en toda Guatemala pues, pero en estos lugares hay que trabajar con mayor ahínco en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de llevar oportunidades laborales, en el tema de llevar otro tipo de inversiones que permitan que estas personas puedan tener, me refiero a los padres mismos, un mejor futuro para darles ese mejor futuro a sus hijos, pero también se necesita una gran campaña y esta campaña es la siguiente, muchas de estas, de estos niños que están en desnutrición crónica infantil resultan ser niños de niñas, es decir, de niñas adolescentes que ya son madres por la propia idiosincrasia y las costumbres, a veces perversas, que se tienen en ciertos sitios, en ciertos lugares, eso hay que frenarlo también, eso hay que cambiarlo, ¿por qué? Porque alteran el plan de vida de estas muchachitas. Por supuesto, y Julio, otro elemento que yo le agregaría y quisiera que tú nos pudieras guiar también en ese tema, es que, por ejemplo, si hablamos de muchos casos que se reportan, por ejemplo, en el corredor seco, área de agricultura, sabemos que en esta situación, por las lluvias, las lluvias ya han dejado, de hecho, pues algunos cultivos con daños, la situación que se da por esta pandemia, entonces también esa parte económica se ve afectada, y esto puede ser uno de los factores por los cuales también se da el incremento de los casos de desnutrición. Tienes toda la razón, pero entonces aquí ya para concluir este tema, hay cuestiones que tanto a nivel Estado, que tanto a nivel social, a nivel personal y a nivel empresarial, hay que hacer corredor seco, lo has dicho de manera correcta, es que siembras algo y ahí se muere por lo seco que es, pero el Estado de Israel es un desierto en más del 80% de su territorio, y a través del goteo, gotitas, han hecho florecer ese desierto, quiere decir que con nuestra riqueza que tenemos en nuestros microclimas y biodiversidad, mucho podemos hacer para cambiar esto, lo que pasa es que hay que hacerlo ya. Y hay que invertir, sabemos que es una palabra clave también. Vamos a hacer una pausa entonces, finalizamos nuestro primer tema, Julio, pero al regresar seguiremos hablando acerca de la pandemia, sobre ciertas situaciones que lo rodean, estamos a la espera de que una vacuna salga para que finalmente pueda iniciar el proceso, pero... Sí, ahí hay un pero grande, ¿no? Se pausaron las pruebas, ¿por qué? No se lo vamos a decir ahorita, cuando regresemos de la pausa, usted recuerde algo, somos a la medida. Por la pandemia. Puedo o la pandemia. Por la pandemia. Pre Boca. Si, ahí hay un error. Mira, how you Blackлоiti. Buenas noches. Buenas tardes. Cuidad. Va a imaginar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, su, nos está ent poco. Sí, nos, no y sí. , querán, no.